Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Las 21 candidatas del reinado nacional de la belleza realizaron ayer su primer ensayo real de la coreografía que presentará en la noche de elección y coronación. Además, eligió el mejor rostro de todo el reinado. Al escenario del centro de convenciones se le dan los últimos toques para la velada de elección y coronación de la nueva soberana de la belleza. Se van a presentar las mujeres de mi tierra que ya es nuestro himno, pero este año tiene una renovación que la hizo el maestro Sumake con muchos artistas colombianos. Nada difícil porque te cuento que estoy acostumbrada a ese corre-corre toda mi vida de madrugada y toda la vida he tenido días ocupados. Nos tratan divinos, nos tratan súper bien como reinas a todos los lugares donde vayamos, indiferentemente del departamento a que representemos. Ayer fue escogida la señorita Risaralda María Alejandra López Pérez como la mujer con el mejor rostro del certamen. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y sea un héroe, esta es la campaña contra el SIDA que lidera al cantante español Miguel Bosé. Este proyecto ya le da la vuelta al mundo. Nadie habla ya del SIDA, asegura Miguel Bosé, pero las consecuencias de que esta enfermedad se olvide son nefastas. Por eso el cantante español lidera Sé un héroe, una campaña contra el SIDA que pretende agilizar las investigaciones del virus para lograr su erradicación. Además, brindar programas de prevención y educación. Vamos a dar la cara por el SIDA una vez más, no debemos bajar la guardia, esta enfermedad guarda enormes sonidos. Muy comprometido está el artista con esta causa, y es que esta es una enfermedad que afecta a miles de personas cada día. Pero Bosé nos invita a luchar juntos para encontrar una vacuna y para mejorar la calidad de vida de las personas que ya cayeron en esta red. Y mi actualidad en la música se trata de Apalo Seco, con su más reciente producción musical, un tema muy bailable, titulado Yo no sé. Hace cinco meses se creó Apalo Seco, una orquesta que hoy nos presenta su más reciente producción musical, titulada Yo no sé. Nos gusta el merengue, hemos notado que se ha perdido como tal el merengue, nadie está grabando ese merengue dominicano que tanto nos gustó en los años 90. Y pues decidimos hacer ese tema, titulado Yo no sé qué tiene esa mujer, que no puedo olvidarla, ay, 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 se concentra en mi mente, te lo juro que yo no sé. Qué tiene esa mujer, que no puedo olvidarla, ay, 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 este disco bailable será sin duda un total éxito, que se pegue en Barranquilla y todo el país. Así me despido, nos vemos mañana con mucho más entretenimiento, feliz noche para todos, un beso, quédese. ¡Gracias!